Si sospecha que alguna persona trabajadora del Poder Judicial está involucrada en casos de corrupción como tráfico de influencias, aceptar dádivas, aligerar o retardar procesos, narcotráfico o crimen organizado, denúnciela a la línea 808-645. Todas las denuncias serán gestionadas en forma confidencial. Poder Judicial. Fortaleza de nuestra democracia. Fortaleza de nuestra democracia.